11 desaparecidos, miles de familias sin hogar, decenas de municipios literalmente arrasados, 75 en Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Guardemos un minuto de silencio en memoria de los afectados. Un fuerte aplauso para los valencianos. ¡Bravo! ¡Viva Valencia! Muchas gracias a la gran cantidad de bomberos que os habéis desplazado desde todos los rincones de España para reclamar una ley de coordinación de bomberos que llevamos exigiendo desde hace más de 10 años. Pero sobre todo, gracias, gracias, gracias a las miles de personas de verdad que estáis hoy aquí. No tenemos palabras para agradeceros este refuerzo que nos estáis dando para seguir adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! Sois vosotros los que con vuestra presencia estáis diciendo, alto y fuerte, que se acabó. Se acabó con la incompetencia de nuestros policías. ¡Bravo! Se acabó con la falta de coordinación entre las administraciones cuando está en juego la vida de la población. ¡Se acabó! ¡Eso! Se acabó con la presencia de gente sin preparación en los ámbitos estratégicos de seguridad de los ciudadanos. Se acabó con el uso político de la muerte para obtener beneficios electorales. ¡Se acabó, compañeros! ¡Se acabó! ¡Bravo! Queridos amigos, esta manifestación es un grito de descontento. Esta manifestación es una exigencia de todos los políticos para que aprueben una ley de coordinación que hubiera permitido desplazar a 4.000 bomberos en las primeras horas de siniestro de Valencia. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Esta manifestación es la demostración de que los bomberos somos una de las principales líneas de defensa de la sociedad que debe ser empleada movilizándonos de manera coordinada allá donde se nos necesite. Y sin importar ningún partido político. ¡Bravo! Y sois vosotros, políticos de España, sois vosotros. ¡Políticos de España, sois vosotros! ¡Los culpables! Y les queréis dar ejemplo que hasta ahora no habéis dejado. Dejar de dar el espectáculo que estáis dando, tirando los trastos a la cabeza. ¡Parad ya de una vez! ¡Que paren! ¡Bravo! Somos los ciudadanos y ciudadanas de este país quienes nos exigen. Los bomberos no somos vuestros prisioneros. ¡Nosotros, nosotros, nosotros, los bomberos, nosotros, los bomberos, somos de los ciudadanos! ¡Somos de los ciudadanos! ¡Bravo! Y así, y así, y para acabar, vamos a gritar alto y fuerte para que nos oigan, da igual que los sábados no estén ahí. Entre diario tampoco están y no nos quieren escuchar. Así que vamos a gritarlo alto y fuerte. Cuando acabe, cuando acabe, voy a bajar de aquí y os voy a contar una cosa. Mi padre me enseñó, mi padre me enseñó que jamás me tenía que arrollinar ante nadie. Pero hoy, pero hoy, hoy lo voy a hacer. Voy a bajar ahí y me voy a arrodillar ante la bandera valenciana en homenaje a mis compañeros y en homenaje a las víctimas. Y le pido a todos mis compañeros que nos arrollemos con el casco en la mano en homenaje a las víctimas. Gritemos todos, ¡se acabó! 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 ¡Viva!. ¡Viva! ¡Viva! ¡Están todos arrodillados! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Cinco de puta! ¡Dietro Sánchez! ¡Cinco de puta! ¡Cinco de puta! ¡Cinco de puta! ¡El pueblo arrodillado por el pueblo! ¡Cinco de puta!